¿Te gustó? No ¿Te gustó? Mamón Antonio, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Ay, está también! ¡Qué mal! Eh, ¿edad? Bueno, una mujer no se le pregunta la edad, pero... ¿Tienes 23, 24? ¿Tienes? Mamón, ¿no? ¿Neta? Mamón, dice, güey, 26 años ¿Eh? La risa discreta La risa enamoradora, de verdad Gladys, ¿verdad? Sí Carla, ya sé, estoy jugando, tontita ¿Mande? Siéntate aquí, Carla, por favorcito Entonces Yo descubrí que era mujer en Carla Un detalle, mamá ¿Me conoces, Carla? No ¿Por qué no quieres, chiquita? No Chiquita Amiga, ¿sabes cuánto vale un globo de estos? ¿Cuánto? Yo lo vendo en cinco O sea, podrás darle un globo de cinco pesos Pero no se globo Es la forma en que se lo das Y es la forma en que se lo dedicas Es la forma en que se lo bila Yo lo vendo en cinco Lo vendo en cinco ¿Cuánto vale un globo de este? Viva en cinco ¡Aree! ¡Aree! Porque todo lo da sin ser, si me llamo de nacer, me pasa terrible, y no falta decirte hoy, que soy un puricito, que todo lo voy a hacer, porque nadie, y espero que hagas en mi lo que nadie ve, que soy un puricito, que soy un puricito, que soy un puricito, y no falta decirte hoy, que es lo que nadie, y espero que hagas en mi lo que nadie, que es lo que nadie, y espero que hagas en mi lo que nadie, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!